La beca es eso, una beca, un estímulo, no una manutención y efectivamente los atletas que regresaron de Tokio, pues muchos no cumplieron con las expectativas que se tenían, no alcanzaron los resultados que se tenían, unos no quedaron dentro del top 16, que estamos hablando entre semifinales y finales y pues automáticamente los nuevos criterios pues sí disminuyó la posibilidad de monto de beca. El caso de Donovan, como dije hace un momento, no es ajustable a los deportes de verano porque el calendario funciona de diferente forma y los eventos funcionan de diferente forma. Aquí no aplica el criterio de ni de Juegos Centroamericanos ni de Panamericanos porque no hay eventos de invierno para el caso de América en estas disciplinas, pero como dije hace un momento, todavía tiene que ir al mundial y tendríamos que esperar cómo concluir el mundial para entonces decidir qué monto de beca se ajustaría. En este momento Donovan sigue teniendo los 30 mil pesos, que fue el criterio que se usó para Tokio, todos los atletas que calificaron a posolímpicos tenían ese monto, por lo tanto Donovan hasta después del mundial pues estaremos esperando cuál sería su monto. Ya hablé con él, expliqué cuál era la mecánica de estas nuevas reglas de operación y que es el racking, al final de cuentas lo que determina. Pero no hay en este momento ningún impedimento de que Donovan